Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy Preybez como estáis un saludito a todos gracias por estar y por acompañarme bueno chicos tenemos noticia bomba muy importante muy interesante antes de nada voy a enseñar un clip de un jugador pro player que ha grabado esto es un jugador pro player es decir un jugador pro del juego vale no es cualquier usuario normal como sabéis muchos usuarios normales reclaman esto pero hay mucha gente que no les hace ni caso pero en este caso tenemos un jugador que es un profesional del juego así que vamos a ver el clip está en alemán vale el compañero es alemán y bueno pues le tiran el partido vale y y como veis pues le busca en el historial lo voy a adelantar un poquito vale para no y luego pues lo reporta vale encuentra ahí está ahí es un ese jugador que están en el top 110 como veis vale está en el top 110 vale está en primera división vale el tío y bueno pues le reporta vale le reporta por por tema de red vale para que le para que les banen de alguna manera pero esto es importante chicos porque esto es bastante escandaloso no vemos aquí como en un momento dado va a ir y a tomar por saco le tira el partido vale quién es este usuario quién es este chico vale vamos a ver quién es este chico quién es este usuario este pro player bueno pues tenemos este chico aquí en twitter podéis ver la información de él vale jakan puterman mi alemán no es perfecto así que pido disculpas como veis es un jugador profesional vale que ha competido en varias competiciones vale la última ha compitido en 2020 y bueno pues aquí tenéis toda su información vale es un chico que vive en mains en en alemania y bueno pues sube algún contenido y tal y cual esto es muy importante chicos porque realmente lo que estamos reclamando aquí es algo que yo llevo diciendo muchas veces en mi directo mucho vale por eso muchos de nosotros pues ya hemos dejado de hacer directos no de fútbol porque realmente lo que está diciendo ahora aquí que lo voy a traducir vale vamos a poner el traductor básicamente lo que él comenta no dice un gran respeto para mis amigos de string dice que todavía pueden jugar a un juego de tramposos vale y aquí pues cita a la cuenta oficial de fútbol en inglés de play football y dice cualquiera que todavía caste dinero en este mal juego debería pensar los dos veces antes de hacerlo vale y cita a dan batty y a robin ron que como sabéis bueno pues son gente importante dentro del juego evidentemente de fútbol ya que son cargos importantes y tienen una responsabilidad dentro del juego y bueno pues ellos pueden de alguna manera no sé hacer algo no pues intervenir de alguna manera no sé pero realmente que tengamos aquí la evidencia no de que tenemos un jugador pro player que está sufriendo trampas vale y muchas veces lo he dicho muchas veces lo he dicho en mis directos mucha gente no me ha hecho ni caso decía que no que es que yo me quejaba que es que yo no sé qué que es que yo no sé cuántas que es que yo patatín para total ya no sólo el hecho de que te tiene los partidos es que también la vean los partidos vale mucho tramposo que mete mucho las que hace mucha trampa con respecto al juego y que en este caso bueno pues evidentemente es que es una vergüenza es una vergüenza chicos esto está ocurriendo continuamente ya no sólo las tiradas de partidos que también le ocurren a jugadores profesionales como es el caso de este este chico vale que le ha ocurrido y lo ha reportado y me parece genial que lo haga porque eso lo deberíamos de hacer todos pero ya no sólo eso sino que es que encima el lagueo otros tipos de trampas que desconocemos porque si hay estas trampas que no que hay a trampas no habrá chicos en el juego es que no lo sabemos es que es lamentable no que en este caso pues tenemos un juego que está lleno de tramposos y que realmente no merece la pena chicos perder vuestro tiempo jugando a esto que se están tramposeando en toda tu cara vale es que no merece la pena chicos no merece la pena meter un céntimo de euro cuando no están solucionando el tema a los tramposos cuando ya ha pasado lo que ha pasado el escándalo que hubo con el tema en este caso de la competición vale del champions it open que fue una vergüenza y lo tenía que haber suspendido no tenían que haber continuado ese evento hacia adelante más teniendo en cuenta este tipo de cosas quien no te dice a ti que cualquiera de los que se han clasificado entre los primeros sea un tramposo en toda regla y que no haya sido detectado porque haya hecho otro tipo de trampa diferente a las que hicieron el canteo de la gente está que hizo el canteo de los partidos contra ellos mismos no o contra un amigo que sabemos en la cantidad de trucos trampas historias que la gente se busca y que conami no hace nada no pone freno a esto no pone una solución y es realmente lo que queremos chicos realmente este vídeo para reclamar y este vídeo es para demostrar una vez más que hay gente que está sufriendo estas trampas tanto jugadores normales streamer como soy yo o cualquier otra persona que haga contenido en redes sociales en youtube en twitch en donde sea y jugadores profesionales evidentemente es una vergüenza y usuarios en general porque el usuario en general porque tiene que por qué sufrir esto no porque seas un pro player o porque subas contenido a youtube o a twitch no te van a librar de esto nadie te va a librar de esto pero es lo que os digo es que no por eso se te tiene que dar un trato diferente es que todos los usuarios tienen derecho al mismo trato vale y todos los usuarios tienen derecho a jugar sin trampas todos todos vale desde el más nuevo hasta el más viejo de los usuarios es el que acaba de entrar hoy y se acaba de descargar el juego por primera vez hasta el que lleva jugando al pez desde que eran cartucho de la super nintendo que se llama de otra manera pero me entendéis lo que quiero decir me entendí lo que quiero decir no porque la gente lleve mucho tiempo se merece más respeto porque lleve menos todo el mundo nos merecemos el mismo y yo creo que el juego se tiene que arreglar de una vez por todas no puede seguir así llevamos un año ya va a hacer de que salió el juego al mercado como sabéis la beta maliciosa esa que salió que luego en marzo tuvimos una versión mejor del juego pero aún así todavía no está terminado este juego aún así todavía este juego le queda mucho y aún así todavía este juego necesita que se le pongan las pilas y que se arregle porque esto sinóxicos va muy mal porque viene fifa 23 pegando fuerte en el fifa 23 con el mundial que lo tenemos de aquí a nada viene fifa 23 con muchas cosas y con a mí no está haciendo nada los nuevos usuarios no van a venir los nuevos usuarios a manera fifa cuando vean estas cosas les espanta todo este tipo de cosas a la gente y yo creo que de una vez por todas esto se tiene que solucionar por favor llevamos años de cps pidiendo esto llevamos años pidiendo sistemas anti trampas efectivos pero no sé si no se hace no se soluciona esto no puede seguir así no puede continuar así no podemos seguir sufriendo trampas en un juego tenemos que poder jugar sin tramposos así que bueno hasta aquí mi vídeo de protesta y una pues también pues gracias a hagan gutter men por haber hecho ese clip y bueno pues desde aquí mi agradecimiento para él por la valentía de hacerlo y que sirva de ejemplo para el resto de la comunidad muchas gracias a todos por estar y nos vemos como siempre en el próximo vídeo hasta pronto